Esta historia sucedió en un pequeño pueblo de Veracruz, en ese entonces yo tenía tan solo 14 años, jamás imaginé que a mi corta edad sería testigo de lo que muchas personas han visto, vi de muy cerca las temidas brujas y de cómo hacían una invocación para llamar al diablo, pero cómo fue que comenzó todo esto, bueno verán, en ese tiempo tenía gusto por la pesca y por lo tanto era un excelente nadador, recuerdo que en uno de esos días un tío me dijo que la pesca era mucho mejor de noche, que a esas horas se podían agarrar con mayor facilidad a varios pescados y que el día que quisiera ir le avisara para que fuéramos juntos a un río cercano, así que una tarde le tomé la palabra y le comenté que fuéramos a pescar, ya que tenía la intención de comprobar lo que decía, por tal motivo preparamos las cosas y nos encaminamos a ese mencionado lugar, salimos de la casa pasando las 7 de la tarde, aún con un poco de luz de sol, teníamos la intención de aprovechar la poca que quedaba para poder ver dónde pisábamos y más que nada, porque estaba algo retirado, cabe recalcar que en esos años el río no se encontraba contaminado y el agua era muy cristalina, no como hoy en día, caminamos por cerca de una hora para llegar al río, cada quien llevaba su lámpara de mano, así como otra que utilizaríamos para pescar, de igual manera, cada quien cargaba con su chuzo, una especie de varilla metálica para pescar a los peces, también llevamos con nosotros un morral y por supuesto, algo que no podía faltar, nuestro machete, esto era más que suficiente para poder atrapar a los peces de buena manera, cuando llegamos, les juro que fue una sensación muy agradable, al ver el río de noche y escuchar cómo caía el agua de la cascada, fue algo asombroso, una vista muy diferente a cuando uno lo visita de día, situaciones en la vida que muy pocas veces se pueden vivir, y claro, este era el lugar perfecto para pescar, ya que había una gran cantidad de peces, no sé exactamente qué hora era, pero creo que serían cerca de las ocho y media de la noche, después de observar el panorama, hicimos lo propio y nos metimos al agua para sacar a los peces, no sé si fue casualidad o realmente mi tío tenía razón, pero me resultó mucho más fácil sacar a los pescados justo en ese momento, luego de haber transcurrido un largo rato, mi tío me dijo que fuéramos a la bomba, a lo que yo accedí con gusto, este lugar pertenece a una sección del río, cuyo nombre se lo puso la gente del pueblo, ya que anteriormente, en ese sitio había una máquina que bombeaba agua, a unos terrenos de grandes dimensiones que quedaban cerca de la zona, no obstante, con el tiempo quitaron la máquina principal, y solo quedó la tubería por donde era transportada el agua, mismas que con el pasar de los años, se fueron deteriorando y por supuesto oxidando, así que salimos del río para tomar nuestras cosas y luego ir directo hacia la bomba, caminamos otros 15 minutos para poder llegar ahí, a diferencia de donde estábamos, este lugar era mucho más oscuro, esto debido a que se encontraba más apartado del pueblo y la luz no llegaba hasta allá, además de que casi no había muchos árboles cerca. Una vez llegamos, nos preparamos de nuevo y entramos al río, de principio fue una sensación muy agradable, el agua que estaba cerca de la superficie se sentía fresca, más no fría, pero conforme iba descendiendo en busca de los peces, el cambio de temperatura se hacía notorio. Mi tío me dijo que no bajara hasta el fondo, ya que eso no era necesario, en vez de eso, iríamos a un par de árboles que habían caído al agua, era muy probable que hubiera peces en esa zona, así que acaté su orden y fuimos cerca de esos troncos. De inmediato me volví a sumergir y pude ver a una enorme mojarra, por lo tanto, no perdí oportunidad para atraparla, la verdad es que tuve suerte, estaba demasiado grande, calculo que pesaría cerca de un kilogramo. A toda prisa salí muy contento y le grité a mi tío para que viera mi hazaña, pero al estar en la superficie no lo vi por ninguna parte, probablemente se había sumergido para pescar. Fue entonces que nuestra noche tranquila se volvió en una noche de angustia, pánico y sobre todo de terror, por el simple hecho de que nunca vi tan de cerca a las muy conocidas brujas. De manera imprevista, en el cielo cruzó una bola de fuego. Al verla, de inmediato supe de lo que se trataba y sin pensarlo un segundo, me fui nadando a la orilla del río, muy cerca de un árbol grande y frondoso. Por suerte mi tío no tardó en salir y una vez lo hizo, le hablé para que fuera a mi lado. Tío, vente para acá, anda la bruja arriba. El muy despasionado hacia donde yo me encontraba y ahí nos quedamos guardando absoluto silencio, viendo detenidamente lo que esa bola de fuego llevaba a cabo. Esa bruja estuvo volando por toda la zona del río, a una altura quizá de unos 5 metros, y así lo hizo durante varios minutos. Para los que no han tenido la oportunidad de ver a una bruja en esta forma de bola de fuego, les puedo decir que es igual a una llama, a excepción de que de ella no sale ningún tipo de humo. Además, se escucha un raro zumbido, como cuando la lumbre truena en una fogata. Una vez la bruja terminó de dar vueltas en toda la poza, se alejó del río, perdiéndose entre el monte. Así que aprovechamos la oportunidad para salir del agua e ir directo a casa. Sin embargo, cuando habíamos recorrido un par de metros, se hizo presente otra bola de fuego. En ese instante no sabía si se trataba de la misma o tal vez de alguna otra. Para no arriesgarnos, volvimos a ingresar a las aguas del río. Esto porque cerca de la zona, ya no se encontraban árboles grandes donde pudiéramos ocultarnos, por lo que podríamos ser fácilmente vistos por las brujas. Volvimos a entrar al agua de la manera más silenciosa posible, para no llamar su atención. Una vez adentro, nadamos de nuevo hacia ese árbol, donde minutos antes nos refugiamos. Vimos con miedo que aquella bruja se paró justo del otro lado del río, exactamente en donde anteriormente estuvo la bomba, en una superficie plana de cemento bastante amplia, y ahí se quedó quieta durante un par de minutos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al transcurrir ese tiempo, fue que llegó otra bruja, pero no solo eso, sino que una más, y al poco tiempo una tercera. Y así sucesivamente hasta que se vieron reunidas cinco escalofriantes mujeres. Esto en pocas palabras, ya se trataba de un aquelarre. Con una voz baja y temblorosa, le dije a mi tío que lo más conveniente era irnos de ahí cuanto antes, o de lo contrario, podríamos ser víctimas de esas brujas. Era el momento preciso para salir, y aprovechar que todas estaban reunidas en ese lugar. Mas él dijo unas palabras que no imaginé, algo que me hizo temblar aún más de miedo. No hijo, vamos a esperar un poco más. La verdad, esto se pone bastante interesante, y quiero ver qué es lo que hacen, me da mucha curiosidad. Por mi parte volví a insistir. Tío, a mí ya me da miedo, vámonos de una vez, antes de que sea tarde. Él con una voz borlona volvió a exclamar. No tengas miedo, hijo, te aseguro que no pasará nada. Esas brujas o lo que sea, no nos harán daño, siempre y cuando no nos vean, y no nos metamos con ellas. Al ver que no pude convencerlo, y aceptando su decisión, me quedé en silencio lo más que pude. Créanme que sentía miedo, y más por aquello que pudiera suceder. De un momento a otro, esas brujas que mantenían su forma en bola de fuego, alzaron vuelo, y comenzaron a dar vueltas como locas, justo encima de donde segundos antes estuvieron paradas. Entre las cinco formaron un gran círculo en el aire, fue algo que se me hizo sumamente extraño, y más porque no paraban de girar, parecía que no tendría fin. Fue entonces, que ante nuestros ojos, ellas se juntaron al centro de su círculo, y juntas, se dejaron caer al suelo, y así como impactaron contra el piso, el fuego desapareció. Todo quedó sumergido en la oscuridad. Aunque así como la luz se desvaneció, de la nada una flama se levantó del suelo, alcanzando con facilidad unos 2 o 3 metros de alto. Era una luz tan intensa, que dejó ver a las personas que ahí se encontraban. Eran las brujas, quienes estaban completamente sin ropa. Unas eran altas, otras un poco más bajitas, unas de un cuerpo delgado, mientras que otras más robustas. A pesar de la distancia, les juro que logramos escuchar sus tétricas carcajadas, así como rezos y cantos, que hacían en un dialecto muy extraño, al mismo tiempo que hacían una danza entre ellas, la cual se prolongó durante varios minutos. Al observar todo eso, se me vino una pregunta, misma que le hice a mi tío. ¿Usted sabrá qué es lo que están haciendo, o diciendo? Y él, mirándome fijamente, me contestó. Creo que le están hablando al mismísimo diablo. Sí, eso es, lo están llamando. Al escuchar sus palabras, les juro que me arrepentí de haberle preguntado. El miedo que sentía se hizo aún más intenso, por lo que fue inevitable que no temblara, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando volvimos a poner atención en aquellas mujeres, vimos que se estaban abrazando, y en medio de aquella llamarada, emergió una persona. Si es que se le puede llamar de esa manera, ya que el físico era idéntico. Al estar a una distancia considerable, tanto mi tío como yo, no pudimos apreciar de buena manera cómo era el sujeto. De lo que sí estábamos seguros, es que sin duda era un hombre muy alto, y lo más increíble, es que salió justo de entre las llamas. Ese día pude comprobar que efectivamente, las brujas sí podían convocar al mero diablo, porque de lo contrario, ¿qué otra cosa sería, sino él? No había otra explicación. Las brujas al verlo, a toda prisa se acercaron para abrazarlo, y una vez lo hicieron, poco a poco se fueron hincando al suelo. Por más que intenté observar qué más pasaba, fue imposible. La distancia era mucha como para ver a detalle. Es aquí donde a mi tío se le ocurrió otra idea descabellada. Él me comentó que nos acercáramos un poco más, y de esa forma, ver qué es lo que acontecía. Yo me puse rotundamente. No tío, ¿sabes qué? Yo no voy, no voy y no voy. Tú estás loco. Bueno, está bien, tú no vayas. Iré, pero por favor no te vayas a salir del agua, quédate aquí. Sin medir las consecuencias que eso pudiera acarrear, él se fue nadando con cautela hacia el otro lado del río. Mientras tanto, yo me quedé ahí sin mover ni un solo dedo, y sobre todo ansioso, esperando que volviera lo antes posible. Al poco rato, las brujas de nuevo se convirtieron en bolas de fuego, se levantaron y surcaron el cielo para perderse de mi vista. De igual manera, aquella enorme llamarada se fue extinguiendo hasta desaparecer totalmente. Transcurrieron varios minutos, y mi tío no volvía. Eso me empezó a preocupar, y por mi cabeza cruzaron una y mil cosas. De pronto escuché que alguien se acercaba. Era él. Regresó sano y salvo. Pude ver que su cara reflejaba asombro, como si hubiera visto algo impactante. Y saben una cosa, realmente fue así. Al estar a mi lado, argumentó las siguientes palabras. Caray hijo, qué cosas se ven en este mundo. Me cuesta creer que esas mujeres hicieran algo así. Me cuesta creer lo que vi. En verdad, no puedo asimilarlo. Pero tío, ¿qué fue lo que hicieron para que usted se encuentre tan asombrado? Caray, no sé si decirte, pero creo que te voy a decir, al fin que ya estás muy grande. Mira, cuando llegué cerca del otro lado, saqué mi cabeza lo más que pude del agua, y así poder ver con lujo de detalle lo que ahí sucedía. Eran cinco mujeres, y entre ellas se hallaba un hombre desnudo. Este sujeto era muy alto, y de un color de piel muy morena, tanto como la noche. Sus ojos tenían un brillo bastante peculiar, uno muy similar como el que tiene los ojos de un gato, en medio de la oscuridad. Pero no fue todo. Después sucedió algo increíble. Ese hombre mantuvo relaciones con cada una de esas mujeres, y una vez terminó con el acto. Esas brujas lo rodearon por algunos segundos, para luego apartarse. Y al hacerlo, pasó algo aterrador. Aquel hombre alto ya no estaba. En su lugar se hallaba un perro grande, de color negro. Te puedo jurar que ese hombre tuvo una transformación. Y cuando pensé que ya nada podía impresionarme, ese perro dio la vuelta, y corrió directo hacia el fuego. Una vez lo cruzó, aquella llamarada se fue desvaneciendo, hasta que no quedó rastro alguno. Mientras tanto, las brujas se tiraron de nuevo al suelo, solo para convertirse en feroces llamaradas, y salir volando por el cielo. Ya de ahí me vine para acá contigo. No hombre hijo, esto es algo verdaderamente increíble, que aunque lo vi, no puedo creerlo. Esa noche presenciamos lo poco o mucho, que sucede durante un aquelarre de brujas. Algo fuera de lo normal, y que muy pocas personas conocen. De este evento ya pasaron muchos años, y al ver que la gente se anima a contar sus historias, me animé a contar mi experiencia con estas aterradoras brujas. Fue algo verdaderamente increíble que me hizo reflexionar, y especialmente no volver a pescar de noche. Gracias por contar mi historia. Les mando un cordial saludo. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Tom Naguilar, para relatos paranormales. Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho, y nos vemos pronto.